Hola, buenos días, saludos cordiales de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de Albergil Planeta Deporte para comentar un día más a modo de flash, a modo de píldora, la actualidad deportiva. Lo prometido es deuda y ayer anunciamos para hoy que hablaríamos con cierta profundidad sobre el caso de la destitución fulminante de Pablo Lasso del Banquillo del Real Madrid. El Real Madrid ha querido tapar esta decisión unilateral a través de un comunicado cínico y mentiroso y nos explicaremos. Cínico, cínico porque alude a comentarios, a informes de otros médicos, cardiólogos indeterminados para aludir al riesgo evidente que representaría la continuidad en el banquillo de Pablo Lasso. Es cínico porque contradice la versión oficial de los médicos que han llevado a cabo el tratamiento quirúrgico y la posoperación de Pablo Lasso, que han dictaminado unos informes que está dado de alta y está totalmente apto para seguir en la misma profesión y con la misma intensidad y dedicación. Tal es así que el doctor de la sección del club, Miguel Ángel López Andradez, pues hizo valer este informe y se negó a firmar la baja médica al entrenador. Ello ha conllevado que el presidente haya también destituido a este empleado infiel que no hace caso a las demandas de don Florentino Pérez. Así hay dos bajas ya, el entrenador y el médico. Curioso el caso del médico. El médico en el año 2019 pudo y debió ser expulsado de la entidad blanca al tratar a los jugadores de fumo cumbo a Barcelona como la mayor panda de ratas de Europa. Eso fue como una arenga que dijo antes de un premio de un partido clásico. Pues bien, ese alegato no sirvió para expulsar del Real Madrid a este médico insultador. Y sí, sin embargo, ahora cumpliendo su deber está de patitas a la calle. Así le pagan los servicios los servicios prestados al doctor Miguel Ángel. Bueno, los desencuentros entre Pablo Olaso y Juan Carlos Sánchez, responsable de la selección de baloncesto, vienen de antaño. Vienen de la época que tienen los propios como Juan Núñez, Erzonja, últimamente Eutel y tantos otros. Ya recordemos que en el año 2014 estuvo a punto de cesarle. Y si no le cesaron la última hora, pues le salvó la campana. Ya, de hecho, ya estaba prácticamente fichado Fotis Katsikaris, que ya tenía pie y medio en el maquillo blanco. Eso fue por suerte para el equipo blanco, que siguió cosechando éxitos e incluyendo Copas de Europa, Euroligas. Pues bien, en el año 2019 se puso esta fe del doctor y la cosa no va más. Este año el Real Madrid tuvo una temporada irregular. Y también estuvo un tris también de hacerse cesado en esa racha que tuvo de 17 partidos donde cosechó 12 derrotas. Fue un caso insólito. El Real Madrid todavía jugaba totalmente desnortado. Y lo que ocurre es que, mira, al final de la temporada final, ha sido feliz. Y llegó hacia la final de la Euroliga, que perdió con Anadolu Efes. Y ganó con autoridad al Real, al Fútbol Club Barcelona, venciendo, superando el factor pista contrario, porque ganó en el palo Valvolana y sabiendo defenderlo el propio, cosechando dos victorias en el Wincing Center de Madrid. Con lo cual le dio un pulso colofón a la temporada con una victoria sobre el Barcelona incontestable. Esto sí fue claro. No estaba ya Pablo Lasso en el banquillo. Estaba su segundo preparador, Chus, su ayudante, Chus Mateo, al cual ha fichado ya por dos años como primer entrenador del Real Madrid. Pablo Lasso sí que estaba en la pista, sí que estaba en la grada, y sí que participó del éxito y de los festejos de ese triunfo. Aunque estaba lejos de esperar este desenlace final. En cualquier caso, las imágenes de televisiones y demás no contemplan ningún encuentro festejando ese triunfo, felicitándose mutuamente entre el preparador Pablo Lasso y el jefe de sección. Probablemente el jefe de sección ya tenía todas las medidas tomadas. Y lo que no importara es que ganara la liga para hacerle cambiar de opinión. Bueno, las cosas han sido así y así hay que contarlas. Luego ocurre que la prensa fiel de Madrid, la prensa servil, pues da por buenas las explicaciones del comunicado oficial del Real Madrid. Pero no obstante, esta vieja florentina no le ha salido del todo bien la jugada porque ha tenido una fracción de la prensa que considera suya, que ha estado un tanto contestataria, poniendo los puntos sobre las síes y explicando la auténtica verdad de la destitución inelegante absolutamente de Pablo Lasso que aquí os he explicado. Amigos, esto es lo que ha dado de sí y la verdad auténtica de Pablo Lasso. Pablo Lasso se va contra su voluntad y seguirá entrenando con la máxima dedicación y al máximo nivel por si esa es su voluntad y el deseo de alguna empresa contratante de que equipos no le van a faltar. El Real Madrid ha mentido en su comunicado a favor de sus intereses y esto conviene decirlo así, en voz clara y alta. Amigos, hasta mañana. Adiós.